La delante de la de Torrito Mira, mira que la primera está buscando la peladita para el equipo Mira, mira que la primera está buscando la peladita para el equipo Mira, mira que la primera está buscando la peladita para el equipo Mira, mira que la primera está buscando la peladita para el equipo